¡Qué bonita, qué bonita es querernos así en privado, sin que nadie se sospeche que estamos enamorados! ¡Qué bonito, qué bonito es saber que tú me quieres! A lo mejor, Blanca, sales, reina. Te están robando el novio, chiquita. ¿De veras lo quieres, Rosabla? Don José me preguntó si ya tenía pareja y yo me hice la ilusión de que era usted. Hace mal, Alberto. No, no lo dice de corazón, ¿verdad? Cállese, por favor. ¿Va a bailar conmigo? Daría cualquier cosa por estrecharla entre mis brazos. Si bailara usted conmigo, tendría la esperanza de que usted y yo... Cállese, que nos están viendo. Pero no me he contestado todavía, Rosaura. Le pregunté si estaba enamorada de él. Si baila conmigo, sabré que no lo está. Estamos enamorados. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!